Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres papá. Tu vida ha cambiado durante los últimos meses, ya que recientemente te has convertido en padre, lo cual te ha posibilitado, conocer una parte de ti la cual no conocías hasta hoy. Han pasado los años, y tu hijo ha crecido y cambiado, así como sus comportamientos. Puesto que de pasar de ser un niño dulce, ha comenzado a convertirse en un joven malcriado, que le gusta burlar la ley, y romper toda regla que encuentra. Papá, ¿me puedes dar dinero para mi escuela? ¿Para qué necesitas dinero? Le preguntas. Es para un trabajo de música. A pesar de estar algo dudoso, accedes a darle el dinero puesto que sabes que tu hijo, si lleva la materia de música en la escuela. Llegas muy enojado a tu casa, ya que el día de hoy al acudir a la escuela de tu hijo, te has enterado de que este no ha estado asistiendo por cuatro semanas, y tal parece que anda escapándose a otros lugares. Escuchas que alguien está en la habitación de arriba. Llegas al cuarto, y notas que esta tiene seguro. Abre la puerta. Ya sé que estás ahí, hijo. 2015. México. Incidente. Las... auditivas. Enviado por Alan Eduardo Rosales QFB. Eres un guardia. Te encargas de proteger una casa, en la cual has sido contratado. Te encargas de proteger esta propiedad, debido a que los dueños de la misma, han comenzado a notar que la delincuencia en la zona, ha comenzado a aumentar drásticamente en estos meses. El día de hoy al estar patrullando la entrada, has escuchado unos golpes extraños del otro lado de la propiedad. Los golpes se escuchan más. Y más. No puede ser. Parece que un ladrón, está tratando de entrar en la propiedad. Sin embargo, él no sabe que detrás de la puerta, se encuentra el guardián de esta casa. Lo has logrado. Has defendido tu hogar con honor y valentía, logrando arrancarle el brazo al ladrón. Has cumplido tu misión. Felicidades. 11 de octubre 2022. Jalisco, México. Incidente. Perro le arranca el brazo a delincuente, el cual habría entrado a robar su casa. Max el héroe. Enviado por Harry Tennyson. Eres un niño. Durante los últimos meses, tu padre ha sido ascendido en su trabajo, por lo cual le han pedido mudarse a las afueras de la ciudad, a un sitio en el cual se encargará de administrar una granja, la cual además de producir varios productos, también produce jabones artesanales. Con el paso de los días, notas que aquella granja de la cual tu papá se encargaría, luce muy descuidada. Así como en bastante mal estado, tan mala es la administración de esta granja, ya que ha habido ocasiones, en las que tienen que deshacerse del producto que se ha echado a perder, teniendo que incinerarlo en grandes chimeneas. Un día al estar paseando por el jardín, has notado que un niño se encuentra jugando cerca de una casa, la cual está cercana a la granja. Con el paso de los días ambos se han hecho grandes amigos, compartiendo horas de diversión y juegos, los cuales son bastante divertidos. Sin embargo tu amigo tiene un problema, ya que al ser un niño el cual no asiste a la escuela, tiene que trabajar gran parte del día. El día de hoy al acudir a jugar con tu amigo, has notado que este se encuentra algo triste, debido a que su papá no llegó la noche de ayer a dormir. No te preocupes, yo puedo ayudarte a encontrarlo. Le comentas, soy un gran explorador, y estoy seguro de que podremos hallarlo. Lo único que necesito es uno de tus gorros de trabajo, y una de tus pijamas de rayas. 1942. Alemania. Incidente. El niño con pijama de rayas. Enviado por Daniel Alejandro Vivar. Eres un niño. Tus padres recientemente te han comprado un nuevo videojuego, el cual ha sido la sensación de los últimos meses, ya que este videojuego según tus amigos los cuales ya lo han comprado, te han dicho que este videojuego es súper adictivo, divertido, y al mismo tiempo difícil de pasar. No puedes creerlo. Pero en realidad tus amigos te estaban diciendo la verdad, puesto que la noche ha caído, y aún continúas pasando niveles sin aburrirte. Hora de dormir. Te dice tu mamá. Pero mamá. Es hora de dormir muchachito. Ya mañana seguirás con tu juego. No tienes ganas de dormir. Lo que tú quieres, es seguir jugando la última partida que dejaste en curso. Bajas a la sala en silencio, y sin que nadie te vea, desenchufas todos los cables de la consola, y sigilosamente subes de regreso a tu cuarto. Después de haber estado jugando durante algunas horas, han dado las 3 de la mañana, por lo cual estás sorprendido. Puesto que nunca te habías quedado despierto hasta esa hora. Has escuchado un ruido en tu ventana, te quitas los audífonos. Y ahora escuchas el ruido con mayor fuerza. Parece que está lloviendo. Me pregunto si estará también granizando. La sociedad ha caído en anarquía. Todas las personas que alguna vez conociste, han dejado de ser la versión que alguna vez fueron, puesto que aquella guerra, aquel conflicto, aquella catástrofe, terminó alterando a la humanidad. De lo más profundo de la oscuridad, un líder ha surgido. Un líder en el cual se puede confiar, un líder que los guió a través de las tinieblas, logrando implantar un nuevo gobierno. El cual ha reprimido todas las libertades así como derechos, en nombre de un bien común. Sin embargo en esta sociedad, aquella represión ha llegado a niveles tan profundos, los cuales, te han prohibido tener pensamientos en contra del gobierno. Ya que cada pensamiento, por más mínimo que éste sea, podrá ser descubierto, y castigado por el líder. No obstante desde los inicios del hombre, éste siempre se ha rehusado a creer ciegamente lo que se le enseña, buscando por sus propios medios, crearse su opinión. Lo has hecho. Has sido sorprendido por el líder, teniendo pensamientos prohibidos por el régimen. Te han condenado a ser ejecutado por un disparo. Sin embargo, sabes que todo tu plan ha funcionado. Un plan el cual estuviste planeando durante muchos años, puesto que a partir de ahora, aquellos que alguna vez te capturaron, te acusaron, y al mismo tiempo que te condenaron, son los mismos, que te darán la llave de la libertad, una libertad más allá de sus dominios controlados por el miedo y la opresión. La libertad del más allá. 1949. Reino Unido. Incidente. 1984. Enviado por DJ Khaleesi. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao. Chao.